Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Amén. 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 Nos preparamos para escuchar con atención la palabra viva del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Agóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Sigas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía la indignación que se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, Al Dios desconocido, pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por el hombre, ni es servido por mano de hombres, como si necesitaran de algo o de alguien, porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tiendas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el aripagida, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es exceso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra. Y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. Que alaben al Señor todos sus cieles, los hijos de Israel. El pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya. En el cielo todos cantan aleluya. Yo también quiero cantar. En el cielo todos cantar. Aleluya. Yo también quiero cantar. Aleluya. Yo también quiero cantar. Aleluya. Yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, aunque tengo muchas cosas que decirles, todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que hayan oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, durante esta semana, el inicio de la semana particularmente, y desde el domingo, hemos venido mencionando sobre cómo la Paz va tomando su curso, ¿verdad? En la Paz nos ayudamos testimonios de la resurrección del Señor, pero también lo guardamos en una promesa, que es el envío del Espíritu Santo, el paraqueto nuestro abogado defensor y que ciertamente estimula e impulsa la misión de la Iglesia. Y particularmente ese impulso y esa misión nosotros la vemos plasmada en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado nosotros en la primera lectura. Esta primera lectura, según si nosotros nos ubicamos en este contexto histórico, ya Pablo ha tenido su proceso de conversión y vemos cómo él está predicando, particularmente está predicando en una ciudad llamada Atenas, ubicada en esta área de Grecia, y se dirige a ellos, ¿verdad?, de una manera hablándoles sobre cómo su cultura influencia en la manera en que ellos viven, ¿verdad?, su fe. Ahora bien, les habla sobre cómo los distintos templos, si nosotros vamos y buscamos figuras antiguas de Grecia, vamos a ver unas esculturas hermosas, y les dice ciertamente que esa fe que se vive no está ciertamente en templos grandes y toda esta belleza, sino en la forma en que uno vive su fe, en la forma en que se vaya desarrollando, pero también en la predicación, que es lo que hacen los apóstoles. Y por la predicación que hace Pablo, en esta ciudad de Atenas, particularmente en este barrio, en el Arreo Pago, muchas personas creen, hay otros, ¿verdad?, que se detienen un poco, y bien nos dice esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos como que se burlan, otros piensan escuchar y de mejor en otro momento hablar sobre ese mensaje que él les estaba enseñando, pero hay unos que creen, y uno de ellos, un personaje, ¿verdad?, bíblico que se llama Dionisio el Areopagita. Dionisio el Areopagita porque era de este barrio de Atenas llamado el Areopago, y Dionisio fue tanto a su fe y tanto el bien que ciertamente hizo la iglesia primitiva, que llegó a ser obispo de Atenas. Y eso ciertamente nos tiene que calar a nosotros profundamente. Dionisio el Areopagita, proviniendo, ¿verdad?, proveniente de esta comunidad de Atenas, nos da interés a nosotros que no tenía una base cristiana, pero Dionisio supo escuchar lo que Pablo tenía que decir. Dionisio el Areopagita creyó en lo que Pablo le decía, creyó en Jesús, se bautizó, comenzó a vivir una vida de fe, y por eso también participa de esa asociación apostólica, llega a ser obispo de Atenas, le impone las manos a él, y está a cargo de esta comunidad, ¿verdad? Y hoy particularmente tenemos que pensar en la misión que cada uno de nosotros tiene, particularmente pensar por qué creemos. Alguien nos tuvo que haber anunciado a nosotros la buena nueva, alguien nos tuvo que anunciar el Evangelio, posiblemente, en la medida que fuimos bautizados, nuestra familia nos pasa a nosotros la fe, es una herencia que tenemos, pero, en la medida que vamos creciendo, los catequistas, distintas personas que han sabido impactar nuestra vida en la Iglesia, nos anuncian también la fe, y se va cultivando, nuestra fe va madurando, hasta que nosotros respondemos a lo que Dios quiere de nosotros, algunas invocaciones de servicio, como es el orden, como lo es el matrimonio, algunos dentro de la vida consagrada, algunos dentro del celibato, entre distintas formas que hay para nosotros poder responder al llamado que Dios hoy nos hace a nosotros. Virámonos en las palabras que le decía San Pablo a los atenientes, le decía, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos, ahora bien, decía en extremo religiosos, ¿por qué? Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, particularmente estas comunidades de Grecia buscan la sabiduría, cuando nosotros estudiamos un poco lo que es la filosofía, que si nos vamos a la epitología de la palabra, significa amor por la sabiduría, vemos que se trataba de responder tres preguntas básicas, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? y ¿hacia dónde voy? Tres preguntas que ciertamente el hombre se responde, ¿quién las contesta? Dios. Cuando nosotros estudiamos filosofía, se nos dice que el filósofo pregunta, pero el teólogo responde y se comienza ahora así un diálogo entre lo que es la fe y la razón. Esta comunidad de Atenas, en la medida en que San Pablo fue predicando, unos creyeron y se continúa esa obra de predicación, se va convirtiendo, comienzan a creer, se comienzan a bautizar, empiezan a ver cómo todas sus interrogantes son contestadas. ¿Cuáles son nuestras interrogantes del día de hoy? ¿Cuáles son estas interrogantes que hoy tenemos en nuestro corazón? Dejemos que entonces el Espíritu de la Verdad del cual nos habla el Evangelio, ese Espíritu que ciertamente el Señor nos ha prometido, pueda responderla. Bien nos dice a nosotros hoy el Señor en el Evangelio, cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él los irá guiando hasta la Verdad Plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que hayan oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El Espíritu de Dios ciertamente nos guía, nos impulsa, pero también nosotros, dóciles, tenemos que dejar que haga su trabajo. Pidamos al Señor que nos conceda la sabiduría, de nosotros poder reconocer lo que Él quiere de nosotros, de poder reconocer a su Espíritu, cómo se mueve en medio de su Iglesia y hacia dónde la dirige, y hagamos ese firme compromiso, de dejar que la Iglesia madure, pero recordemos que la Iglesia somos todos nosotros, no templos, sino aquellos que estamos dentro de esos templos. Que así sea, amén. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de Cristo de entre los muertos nos ha abierto el camino de la vida eterna, para que el Espíritu de la verdad asista a los pastores de la Iglesia, maestros en la fe y a los que tienen el carisma de la profecía y la exhortación, roguemos al Señor, te rogamos hoyos. Para que el Espíritu asista también a todos aquellos que alumbran caminos nuevos para la humanidad, roguemos al Señor, te rogamos hoyos. Para que el Espíritu ilumine y sostenga a todos los gobernantes en la búsqueda de la justicia y de la paz, roguemos al Señor, te rogamos hoyos. Para que el Espíritu nos descubra la palabra y la presencia de Dios en el acontecer de cada día, roguemos, al Señor, te rogamos hoyos. Y presentamos al Señor nuestras peticiones. Te suplicamos, Señor, Dios nuestro, que tu Hijo cumpla la promesa de enviarnos el Espíritu Santo Consolador, que nos empuje a abandonar nuestra vida de pecado y a vivir desde ahora la novedad de la vida eterna por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística con el obietario. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y en el vino y en el vino y en el vino y en su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y en el vino y en su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablarán de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Aguantes, mi vida y mi nación, el Señor nos ha invitado junto a Él, que el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mire a ustedes y sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Él se agradece a Dios Padre este sacrificio para alabanza y para el bien de su hombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En el que deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a mi Padre para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osan en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osan en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabó la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será desamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la solución de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Amén. Acuérdate, señores, iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro al ministro apostórico Monseñor Eusebio y tu obispo electo Luis Francisco. A todos los pastores que cuiden tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que aporten tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de la entrecarga. Apóstoles, ve a tocaros Manuel cuantos vivieron en tu amistad tras los tiempos. Merezcado por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de lo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desdejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino las de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos y los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. 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 Oremos. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos quedar en paz. Gracias. Que tengan todos una felicidad. Yo tengo fe que todo cambiará. Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad. El mundo de justicia que ya empieza a caminar.